Es una enfermedad producida por un virus que afecta principalmente el sistema respiratorio. La vía de transmisión se presenta por contacto a una persona, realizar estornudos, tos, simplemente por hablar a una distancia menor de dos metros o por estar en contacto con una baranda o con algún elemento del cual la persona infectada lo haya tocado. Hay que diferenciar la infección por coronavirus del resfriado común. Tiene unos síntomas que son muy parecidos, pero lo que más la diferencia es la dificultad respiratoria que puede presentar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una ayuda telefónica. No nos vayamos a ir de una vez al hospital y pueden ser en los teléfonos el 123 o el numeral del celular, el numeral 192 o en los teléfonos de cada una de sus IPS o EPS. El aislamiento es la parte más importante debido a que la transmisión se hace de persona a persona. Debemos usar el tapabocas, debemos usar el lavado de manos, debemos realizar la desinfección. También quiero que me escriban a mi correo electrónico, donde estaré gustoso en responderle cualquier inquietud que tengan para un mejor manejo de esta pandemia.